Oye, hace mucho que no lo hacemos. Vale, buen momento para retomar. Empieza. Él es ingeniero. No, arquitecto. ¿Arquitecto? Aunque le gusta la ciencia ficción. ¿Tú crees? Y como van un premio de relatos en el colegio... ¿Tambulmes? Sí. Se ha venido arriba y está escribiendo su primera novela. Ella es psicóloga. Psicóloga. Sí, sí. Y acaba de montar su propio gabinete. Eso sí, no sabe si pintar las paredes en blanco roto o en blanco hueso. Fíjate. Le han pillado. Claramente es su primera cita. Están nerviosísimos. ¿A quién se miran? Él es... Entré loco. ¿Qué dices? Afinador de pianos. Sí, mucho más normal. Claro. Cuando termina de afinar, toca la canción de la abeja maya. ¿Cuando termina de afinar? Claro, para comprobar que suena bien. Sí, normal. ¿Y ella? Ella es... ¡Abogada! Sí, sí, sí. Y tiene un perfil en Twitter con un pseudónimo en donde comenta películas malas. Y él la sigue... Sin saberse. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya.